En esta noche, dos grandes de la tierra caliente por primera vez Vamos a entregar un tema para todo nuestro público hermoso De autoría y adueto Con el jefe del corrido pesado El señor José Arana y su grupo invencible Del internacional Seca, si su banda fuego Entregamos de los retrocargazos Se llama La muerte, la muerte durmió conmigo Suena, suena y dice Pégase compa, lo invito Vamos a echarnos un trago Quiero tomar con la muerte Y echar pase con el diablo Traigo un kilo de lavada Y vamos a destaparlo Este trago se ha acabado Y traigan otra botella Por qué le falta a la muerte Que quiero bailar con ella Y díganle al compas secas Que no se esté riendo de ella La muerte a mí no me asusta Por qué hizo un trato conmigo Me dio un poco mal de vida Y estoy muy agradecido Por qué de tenerle miedo Que anoche durmió conmigo Aquí tenemos de todo Coca, chivaje y marihuana Consuman de lo que quieran La vida es esta mañana Para que se pongan locos Con el cejas y arana A las doce de la noche Se escucharon los balazos El diablo estaba nervioso Se fue a dar un chicharrazo La muerte no más temblaba Refugiándose en mis brazos Felices amanecimos Tranquilos como sin nada Hasta hizo el amor conmigo Qué bonito se me nieba Pero ya no preocupado El cejas salió preñada Tomamos toda la noche Con guantes que amaneciera El diablo quedó tirado Te vea la lengua de fuera La muerte le se ha sorriendo Ay, qué linda borrachera Y qué linda borracha